Durante los dos últimos días de enero del 2020, concurrieron a Bogotá delegaciones de organizaciones sindicales, étnicas, populares y algunas personas a nombre propio, para aportar y plantear discusiones al interior del Comité Nacional de Paro, que desde el 21 de noviembre ha venido tratando de conformar una coordinación entre diversos sectores. Las discusiones tensas y las contradicciones de distinta intensidad marcaron esta cita, que en lo inmediato definió un paro nacional para el próximo 25 de marzo. Para nadie es un secreto que nosotros, los pueblos negros, hemos sufrido de una manera desproporcional los impactos de la violencia y del racismo estructural. Entonces, estamos aquí con las expectativas de que se nos tenga en cuenta en el pliego de peticiones que el Comité Nacional de Paro le va a presentar al Gobierno Nacional. Vengo en representación de los cafeteros del Centro del Valle del Cauca, a este evento tan importante en la historia de Colombia y de los colombianos, que apunta a evaluar las principales tareas que hemos realizado hasta hoy, en largos 30 años, en contra del modelo neoliberal, que atosiga, que arrincona las fuerzas productivas de Colombia, en ellos, no solamente los cafeteros, sino todo el sector agropecuario. Este evento es una evaluación de lo que hemos recorrido hasta hoy, pero que seguramente vamos a seguir recorriendo y entonces es una agenda, es la organización de una agenda de acuerdo a la discusión que hoy comienza y que termina mañana en la tarde. Vamos a tratar de generar ruta en lo que hasta ahora tenemos de puntos de acuerdo. O sea, si bien ya hubo un primer encuentro donde se ha venido ampliando el pliego, donde hay una serie de puntos que recogen quizás no el conjunto del movimiento, tenemos que seguir apostando para que eso se siga fortaleciendo. Mire, yo creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta los movimientos y sus dirigentes y es que construir unidad no es fácil. Bueno, en la región como tal, pues varios compañeros y compañeras que venimos de Medellín, venimos con la intención de que el movimiento social y popular gane unidad y podamos avanzar en esta unidad desde lo programático para hacerle frente al gobierno de Duque. El espacio escogido para esta cita fue el histórico Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Allí, desde las 8 de la mañana, sin abrir sus puertas, se presentó la principal discusión, que no logró ser superada e imposibilitó el desarrollo de la agenda tal y como estaba proyectada. Nosotros vamos a entrar como sea, no importa quién está adentro y adentro la gracia es proponer las críticas que se le hacen al Comité Nacional de Paro cuando están desconociendo a las disidencias sexuales, a las mujeres, cuando hicieron una lista cerrada diciendo que Bogotá con sus cupos. Bueno, claramente desde un inicio no se debió tomar la definición de la dinámica de los delegados, no es una dinámica necesariamente propia del movimiento social y popular, que precisamente deja por fuera a las personas que quieren participar. Llegó muchísima más gente de la que esperábamos, no obstante que el Comité Nacional de Paro amplió los cupos. Cuando nos llegamos al evento, pues ya llega gente que no se inscribió. Nosotros creamos un comité de acreditación. Ese comité de acreditación trabajó varios días de manera importante en tener el proceso de que llegaran las personas que se habían inscrito. Cerrar 50 personas adentro con escarapelas donde toda la gente estaba inscrita, cerraron la puerta y nos pusieron como muro de contención lo que nosotros más respetamos que la Guardia Indígena. No nos dejaron entrar. Estos espacios están muy amarrados, atornillados y la gente sigue confundida. Nos tocó entrar, no nos dejaron entrar. Entramos y solicitamos que la agenda sea discutida democráticamente, pero es una agenda que está atornillada y está manipulada. Nosotros creemos que el método del asalto no es la forma de dirimir nuestras controversias. Tenemos diferencias, por supuesto, pero jamás las vamos a resolver de esa manera. Nuestras contradicciones no son antagónicas, por tal modo no se pueden recurrir a esta serie de métodos. Y el otro es que no podemos aceptar y creo que no le hacen un papel importante al desarrollo del Comité Nacional de Paro. Quienes desde una posición de creer que el problema que tenemos en el Comité Nacional de Paro son las centrales sindicales se equivoca. Uno puede hacer críticas respectivos a X o Y temas, pero no se puede descalificar ni el papel que juegan o que han jugado históricamente y lo que representa el movimiento sindical, no solamente en Colombia, sino en el planeta y la necesidad y conveniencia que los trabajadores tengan sus organizaciones, la representen y puedan ser parte integral del movimiento social y popular en Colombia. Quienes hacen el asalto son los que piensan que las centrales obreras no representan a nadie, que el Comité Nacional de Paro no representa tampoco a nadie, sin embargo no sabemos nosotros ellos a quién representan. Entonces tenemos ahí una tensión muy fuerte que no hemos logrado superar, pero que creo que mediante ese método no lo vamos a seguir resolviendo. Y segundo, de pensar exactamente de que solamente el método asambleario es el método democrático. Yo creo que en eso también hay una exageración y una interpretación no adecuada del tema de la democracia. La rebelión se justifica, la rebelión se justifica, se justifica la rebelión. Después del ingreso de las personas que no tenían escarapelas y querían plantear discusiones más amplias que la agenda establecida por el comité organizador, la escena al interior del teatro sacó a la luz las diferencias existentes entre organizaciones y movimientos sociales con las estructuras sindicales. Las diferencias sin resolución inmediata llevaron a cerca de la una de la tarde a salir del auditorio para dar un aire al álgido escenario. Tras el receso, la sorpresa de las delegaciones fue mayor, pues no fue posible volver a ingresar al teatro, ahora cerrado y con la orden de la alcaldía de no abrirlo. Sin auditorio y con las contradicciones agudizadas, el evento quedó congelado. En la noche del jueves 30 se toma la decisión de sesionar de dos maneras, una en Cafán Floresta y otra en la concha acústica de la Universidad Nacional. Lo que ocurrió ayer fue la manifestación normal del movimiento social de la inconformidad, mal leída por sectores del Comité Nacional de Paro, porque pudimos haber dado una respuesta clara y escuchar las inconformidades. Pero en la mañana ocurrió eso, en la tarde llegamos a un nuevo acuerdo de reiniciar. Pero hay que decirlo, sectores del Comité de Paro se opusieron a un acuerdo, no querían hacer más eventos y ponían condiciones que eran intolerables para muchos de nosotros. Les dijimos, vamos a hacer el encuentro en la concha acústica, se les notificó al sector. Cuando ellos supieron que se iba a continuar el encuentro, optaron por hacer otro encuentro paralelo, violando el acuerdo en Cafán La Floresta. No, nosotros pensamos que hay una visión que dice que los eventos tienen que ser asamblearios y hay otros que pensamos que los eventos tienen que ser delegatarios. Lo que se había acordado era un encuentro nacional de delegados, con una cifra previamente pactada, de asistentes en las que estuvieron de acuerdo todas las organizaciones del Comité Nacional de 1.700 personas en el Teatro Jorge Elías Ergaitán y si fuera necesario un escenario que también se consiguió y se tenía listo para 300 personas más. Sin embargo, quienes estaban por lo asambleario violentaron las puertas del teatro, entraron a la brava, se tomaron los escenarios y finalmente impidieron que el encuentro pudiera seguir sesionando. En este momento hay una tensión normal en la lucha política y social, pero que no implica un rompimiento del Comité de Paro. Las conclusiones que saquemos hoy día, vamos a discutirlas con las conclusiones que saque el encuentro que está en La Floresta. Y esas dos deben tener como criterio el respeto, la complementariedad y la decisión conjunta de movilizarnos contundentemente en los meses de marzo y abril de este año. Entonces, creo que si bien hay un esfuerzo del Comando Nacional de Paro, no es la única expresión de las luchas que en este momento libramos en todos los rincones de este país. Los jóvenes, las mujeres, las comunidades afro, las comunidades indígenas. Todos y todas tenemos demandas y queremos la participación y la inclusión. ¿Qué nos falta a algunos? Disciplina. Hay unas formas ahora organizativas que no están acostumbradas a la disciplina, a que hay unos órdenes del día y que hay que llevar unos procesos como tal. Frente a lo que pasó ayer, creo que era esperable. El Comando de Paro tenía unos métodos de dirección bastante burocráticos y bastante cerrados. De hecho, había intentado hacer una reglamentación muy rígida donde ellos conservaban la dirección y resulta que el paro desde el mismo 21 de noviembre ya había apuntado a una gran movilización popular, un gran aspecto popular que incluye barrios, que incluye territorios. Esperamos que de la reunión de hoy salgan unas tareas de coordinación hacia esas grandes movilizaciones que necesitamos con un método bastante democrático y horizontal en sus decisiones. El Comité Nacional de Paro y la Organización General del Paro en todo el país es un cúmulo de organizaciones sociales, de organizaciones gremiales, de sectores y personalidades y de opiniones políticas de la más variadísima índole. La magia de este ejercicio y de conceptos de organización y de funcionamiento. Creo que la magia y la esencia de este ejercicio ha sido la de tener una discusión permanente, la de hacer un debate permanente donde se expresan todas las posiciones, de echar al máximo lo que no es consenso y trabajar alrededor de los consensos. De ahí que tengamos establecido que el consenso y los acuerdos es la política que rige los debates y las definiciones. Ahora, hacer un comité de 150 personas nacional, pues tampoco tiene sentido porque simplemente se vuelve impráctico para la toma de decisiones, ¿cierto? Y al final se termina volviendo un remedio de participación. Hoy vamos a sesionar en la concha acústica de la Universidad Nacional, vamos a sacar unas conclusiones que vamos a ponerle en juego, no solo al pueblo colombiano, sino también al sector que se está reuniendo en otro espacio. Porque estamos por la unidad, pero no una unidad impuesta desde arriba o una unidad burocrática de delegaturas. Estamos por una unidad de principios, de posturas. Intentamos unificar acciones de masas conjuntas, como por ejemplo, un paro nacional con características de indefinido que incluya paro de la producción y movilización de los amplios sectores. Por lo tanto, la unidad se construye desde la base, escuchando los diferentes sectores y reivindicamos entonces que el paro es de la vecina, del vecino, del pueblo que se articula al movimiento. No, el Comité Nacional de Paro tiene que trabajar por vincular a nuevos sectores, sin lugar a dudas. Pero esos nuevos sectores que el Comité Nacional debe vincular, pues tienen que ser sectores, cierto, de diversas expresiones sociales y económicas también. Bueno, los principales retos que tenemos es que hay que ir a los territorios. No podemos considerar que el Comité Nacional de Paro solamente está en Bogotá. No, es en todo el país. Por eso los comités locales de paro son supremamente importantes. Entonces hay que hacer una educación, hay que decir por qué estamos pidiendo, qué es lo que queremos pedir y cómo lo vamos a lograr, lo vamos a lograr con la unidad. Si el Comité Nacional de Paro registra lo que hicieron en la concha acústica de la Universidad Nacional y revisan en detalle lo que hicimos en el Centro de Convenciones de Caban la Floresta, nos vamos a dar por una reflexión que es única y es que tanto la declaración política de ellos como la declaración política nuestra, como el plan de acción que hacemos fundamentalmente para defender el piego de peticiones y enfrentar el paquetazo de Duque, defender la vida y los cumplimientos de los acuerdos de paz, ambos terminamos en la misma conclusión en términos globales, en términos generales. Bueno, ahí tenemos un reto evidentemente y es que hay una movilización social con la cual tenemos poca relación desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista político, para hablarlo de los dos campos. Hay una cantidad de gente que no milita en nada, que no milita ni social, ni en ninguna organización social, ni en ninguna organización política, pero obviamente está consciente de que le está yendo mal y que va perfilando de que por lo que le está yendo mal es por las políticas neoliberales del actual gobierno y que por tal motivo, sí, nosotros tenemos que buscar cómo nos relacionamos con ellos. Los eventos arrojaron diferentes actividades, principalmente movilizaciones para los próximos meses. Sin embargo, no es muy claro el procedimiento para solucionar las tensiones reinantes. Es necesario entender que lo ocurrido el 30 y 31 de enero resume la diversidad de contradicciones importantes de abordar y aclarar para la positiva reconfiguración de los movimientos sociales colombianos. Entre ellas se destacan Relevo generacional. Al interior del Comité Nacional de Paro se presenta un choque intergeneracional. Los jóvenes, muchos organizados en estructuras diferentes a las conocidas desde décadas atrás y deseosos de una confrontación directa con el establecimiento. Los veteranos, curtidos en la lucha social, decididos por una agenda más pausada, sometidos a las estructuras partidarias y similares que no confían en la capacidad que pudieran tener las generaciones de relevo no partidarias y de sus nuevas formas de lucha. El método de construcción esconde por lo menos dos contradicciones. Sin negar que el Comité Nacional de Paro logró abrir un reto y plantear un debate al país, es evidente que ese escenario aglutina en lo fundamental los intereses de organizaciones sociales, sindicales y políticas. Decididas por una conducción totalmente controlada de las fuerzas sociales inconformes, las cuales, parece ser evidente, sin estar organizadas en estructuras de tal tipo, no se someten a una conducción y a una forma de acción que no conocen ni integran. La otra contradicción deriva de quién lidera la negociación, de lo cual se desprende la puja al interior del Comité entre las fuerzas grandes, medianas y pequeñas, así como aquellas personas que no hacen parte de ninguna estructura. ¿Quién representa a quién? ¿Y quién negocia a nombre de quiénes? Parece ser un interrogante sin resolución. Al no tener esto respuesta diáfana, al final se impone la desconfianza entre el conjunto de quienes asisten al Comité Nacional de Paro. Son estas contradicciones las que, mientras no se aclaren total o parcialmente, seguirán marcando el ritmo del Comité Nacional de Paro y la agenda que se defina para el 2020.